Javi, ¿puedes salir de arriba de mi cama? Que la estoy tendiendo y contigo es imposible tenderla Te estoy hablando ¡Salí! 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 ¡Que salgas! ¡Salí de arriba de mi cama! Te hablé ¡Salí! Nada, que hace caso ¡Salí de arriba de mi cama! ¡Te estoy hablando! ¡Yo no estoy jugando! ¡Salí de arriba de mi cama! ¡Dale! ¡Dale abajo! ¡Shhh! Me puedes dejar tender mi cama ¡Dale! ¡Dale abajo! ¡Shhh! ¡No! ¿Te hablé? Yo necesito tender mi cama. Yo te digo que necesito tender mi cama. Yo digo que te salgas de arriba de mi cama. Va a conversar con él. Dale, abajo. Abajo, dale. Te estoy hablando en serio. Dale. Dale, dale abajo. Dale abajo en la cama. Te hablé. Ya vi. Yo no estoy jugando. Yo no quiero jugar contigo. Yo necesito tender mi cama. Yo necesito tender mi cama. Voy a llamar a tu dueño. Y además de sumar tres puntos, restarle tres a un competidor directo. Ahí como asumió. Esa la fe en esto de mantener la categoría. Va a tener tres variantes. Al derecho de Almagro. Está emparentado con el ensayo que está vino haciendo la semana, el tiempo pasado. Es decir, no son novedad para nada. Romagnoli va a estar por Sigliotti. Fue expulsado. Pacheco en lugar de Kalinsky. ¿Puedes salir, Xavi? Salí arriba de la cama. Hola. Tu perro no me deja atender mi cama. Tu perro no me deja atender mi cama, ni me deja limpiar, no me deja hacer nada. El equipo que dirige técnicamente, el fútbol, Mara Sánchez. No, pero que eso, papo. Si me ladra y me aúlla y me hace de todo. Lo estoy grabando para que vean. Están preguntando, pero no respondo, no se puede pasar. Sé que el hecho de buscar variantes, también es el equipo que no era... Que nunca podamos encontrar 11, 12 o 3 partidos seguidos. Dale. Salí arriba de la cama. Salí de arriba de la cama. Te estoy hablando. Abajo, dale. Abajo. No. Abajo. ¿Qué estás haciendo? No me deja atender la cama ¿Qué estás haciendo?